Hola, mi nombre es Melisa Morales y soy atleta de tenis de campo, y hoy te contaré 5 cosas que tal vez no sabías de mí. Soy licenciada en Administración de Empresas y me gradué con honores en Magna Cum Laude. Este es uno de mis logros académicos. Me gustan mucho las matemáticas y por eso siempre estoy haciendo cálculos. Una de las cosas que me gusta hacer mucho es hornear postres y pan, aunque la mayoría no las puedo comer por el gluten. Una de las cosas que no sé si es bueno o malo, tengo muy buen olfato y muchos de los olores me dan dolor de cabeza. Soy muy fan de Roger Ferre y por eso me gusta coleccionar todo el adoro de él. ¡Gracias!